¡Ay! ¡Ay! Disculpe, señorita, de verdad. ¡Ay, Dios mío! Esa era, pero fíjese. Ya, amor, cálmate. Mejor ve al baño. Ve al baño a buscarme algo para secarme rápido, amor, por favor. ¡Ay, qué vergüenza! ¿Qué te pasaste? Siempre como me bajaste su papá. Pero perfecto, perfecto. Toma tu dinero. Toma tu dinero. Quiero que todo el plan quede perfecto, ¿ok? Amor, acá. Hola, mi princesa perifeita. ¿Cómo estás? Bien, amor. ¿Y tú? ¿Y qué te pasa? Que todo es mojadita. No, no, no. Solamente que hubo un accidente con la mesera, pero todo bien. ¡Ah! ¡Ah! ¿Y ahora? Bien, siéntate, amor. Tranquilo. Te traigías un regalo. Es para mí. No, mi amor. Primero vine por mis regalos. Déjame verlo. No. Primero cerro en mí. Ok, perfecto. Pero antes de eso, te voy a vendar los ojos, ¿ok? Amor, pero está bien. Te voy a vendar los ojos y vas a esperar un ratito aquí mientras yo busco tu regalo, ¿ok? ¿Está bien, amor? ¿Sí? ¿Ves algo? No. ¿Jurado que no? Nada. Nadito. Perfecto. Amor, no me demoro, ¿eh? Sí, amor. No te demores, ¿sí? Ok. Espérame acá. Sí, sí. Él está llamando. Cerrame acá. Ay, amor, te estaba buscando. Hasta que por fin. Disculpe. Quince minutos ahí adentro. Encerrado. Te estuve llamando porque no recibí a mi llamada. Amor, no tenía señal. Por eso fui a buscar a la mesera para que ella abriera rápidamente. Disculpe, de verdad. Disculpe. No volverá a pasar. Está bien. Vamos a ver, ¿sí? Qué bellazo. ¿Está bien? Sospechoso todo eso. Mira. Ya ves. Hasta el puesto no quitaron. Tranquilo, amor. Eso no es nada. Podemos sentar en otro lado. Hay muchas mesas. No te estreses. Ven, vamos. Además, te voy a regalar tu regalo, ¿ok? De verdad que no me parece justo. Tranquilo, amor. Sí, anda por acá. A ver, ya se me está olvidando. ¿Y mi regalo? Te lo tengo aquí, amor. Llegó el momento de hacer tu regalo. Tanto que lo esperabas. Mira lo que tengo aquí para ti. Tanto como querías. Ay, me encanta. De anoche. ¿Ves que sí? Mira, mi amor. Aquí te tengo el tuyo. Ay, amor, pensé que se te había olvidado. Sí, sí, pero... Ábrelo más tarde. ¿Por qué? Quiero verlo. Estoy ansiosa, amor. Tranquila. Ábrelo más tarde. Sí. Bueno, está bien. Dame un segundo. ¿Hola? Sí. Pero ya mismo. Ok, perfecto. Ya voy para allá. Está bien. Mi amor, me vas a disculpar, pero voy a tener que retirarme. ¿Por qué, amor? Sí, tengo una dirigencia que hacer. Bueno, está bien. No hay problema. Pero confío en ti. No lo abras a uno. No, no, tranquilo, amor. Pero déjame decirte algo. Dime. Yo no puedo ir contigo porque es que Scarlett quedó en venir para acá. Entonces voy a aprovechar el momento y me voy a quedar para esperarla. No hay ningún problema. Bueno, está bien. Tengo prisa. Ok. Bye, que te voy a ir. No, 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 no. No me parece justo que me dejara tanto tiempo esperando. Casi me quedo dormido. Ya, te voy a dar tu regalo. Dámelo. Aquí tengo tu regalo, amor. El que tanto, tanto estabas esperando. Mira lo que te tengo aquí. ¿Este anoche? Esta noche, amor. Esta pesquecito como tú tienes. Como me gusta. De verdad. ¿Ya puedo abrir mis regalos? No, amor. No, no, no. Tranquila. ¿Por qué? Mira, vamos a hacer algo. Me dejaste mucho tiempo esperando. Ahora, yo también te voy a dar una sorpresa. No. ¿Sí? Sí, amor. También te voy a poner la pena. Ay, no, amor. Eso es lo que me gusta. Anda, amor. Solo un ratito. Solo un ratito. Vamos, vamos. Pero solo 10 segundos, ¿ok? Mi amor, solo 10 segundos. Solo 10 segundos. Amor. Estoy aquí, amor. Estoy aquí. Un segundo, un segundo. Te digo para que lo abras. Una, dos y tres. Ya te lo puedes quitar. Estoy ansiosa. Los dos sabemos todo. ¿Qué significa esto? ¿Lo conoces? La muerte puede explicar todo. Por favor, podemos conversar. ¿Qué? Descarada. Ya que te gusta tanto dar sorpresas y regalitos, también tenemos uno para ti, mi amor. ¿Cómo así? Ay, estúpido. Es lo que te mereces. Bueno, por lo menos me quedó el regalo de este estúpido. No, no, no. CC por Antarctica Films Argentina